Aún no se hace justicia con la menor de 11 años que denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su padrastro en el pueblo joven César Vallejo. La tía de la agraviada Kelly Torres en más de una ocasión ha denunciado que su sobrina en la Cámara Gésel del Ministerio Público dio testimonio de los actos crueles al que era sometida por César Augusto Bravo Guayua y su progenitora Liliana Calderón López. Hoy hasta la Municipalidad Provincial de Ica llegó la abuela de la menor a pedirle apoyo a los regidores para que pueda contratar a un abogado ya que según denunció que el que tiene no viene actuando de buena fe. El 23 de mayo se va a acusar en el juzgado, entonces eso ahorita no tengo ningún tipo de abogado, estábamos con alegre en la Fiscalía pero ahorita por eso yo he querido acá al señor Francisco, al señor César Magallanes, el regidor le pedía por favor que me ayude con esta situación porque he consultado con un abogado penalista. Ahorita no tengo, en este momento no tengo. ¿Cuántos años tenía la niña cuando sucedían estas cosas? Pues la niña cuando le tocaba el padrastro desde los 10 años. ¿10 años? Sí, entonces ya iba a practicar, iba a violar a la niña, el padrastro, el abuelo le encuentra en el baño y el señor ahora últimamente que ha ido a declarar se niega. ¿Este sujeto dónde labora actualmente? Hasta que yo me enteré hasta la semana pasada que estaba indagando, estaba trabajando, seguía trabajando en el Ministerio Público, sí, como guachimán bajo el sótano. La niña de cuenta en la cámara G.C. dice que el hombre la hacía ver en televisor pornografías en celular y aparte de eso que le hacía el sexo oral por la boquita y porque ella dice que no quería, no quería, dice que la fuerza le abría su boca. Ya pasaron cerca de dos años y hasta el momento no se hace justicia a la menor. Luego que la anciana pidiera apoyo a los regidores, el concejal César Magallanes se comprometió en hacerle justicia a la menor, contratando un abogado y cubriendo los gastos que este amerite. ¿Usted va a asumir esta responsabilidad, apoyarlo con el abogado? Sí, definitivamente, ya hemos quedado hoy día con la señora, después de la sesión vamos a ir donde el abogado y voy a asumir la defensa, digamos a través del abogado, para que esto llegue a buen término. Porque no es posible que no se imparta justicia con la señora, con la niña, inclusive el trauma que ha vivido, o sea es importante apoyar a esta gente que tiene bajos recursos. ¿Qué dice usted ahora al recibir un apoyo? Hay más un abogado que está atreperado. Gracias, señor César Magallanes. Le voy a agradecer toda la vida, hasta el corazón, hasta la vida, por mi nieta, señor. Porque hoy día no encontramos justicia y pedí hasta para que avanzara con la fiscalía también. Ahora se ha pasado, hermano, nos ha dado 10 días de plazo para contestar, para que pueda tener la niña un juicio como debe ser, ¿no? Entonces, yo muchas veces no he entendido eso, ayer he ido a la defensoría, le he pedido una ayuda también que me explique un poquito más detalladamente, y me han dicho que tienes que tomar un abogado. He ido a consultar el abogado, me cobran 3 mil, 4 mil, pero no tengo recursos. Ya tienes el compromiso personal y eso va a ser realidad hoy día mismo. Terminando la sesión, nos vamos, me espera, regresas y nos vamos con el abogado. Ojalá la promesa del regidor César Magallanes se cumpla y apoye a esta familia a encontrar justicia, y que si verdaderamente el sujeto acusado cometió estas atrocidades con la menor, le caiga todo el peso de la ley.